Música A lo largo de estas semanas de verano hemos podido ver como muchas personalidades de la televisión han decidido renovar su imagen, a veces por exigencias del guión veas el caso de Emily de Chanel, a la que en las últimas promos de la octava temporada de Bones vemos teñida de rubia, o en otros casos simplemente por gusto como el caso de Miley Cyrus, a la que se ha deshecho de su característica melena castaña y ahora lleva el pelo mucho más corto y de rubio platino como no son las únicas personas relacionadas con la televisión que han realizado un cambio radical en los últimos tiempos pues vamos a comentar algunos de ellos y en la misma línea que las anteriores hablamos de Elizabeth Moss más conocida como Peggy Olsen en Mad Men que también ha dejado atrás ese color de pelo mucho más oscuro y ahora luce un pelo rubio platino Y también nos encontramos con el caso contrario y es que Susa, la presentadora y cantante brasileña que muchos recordaréis por haber sido un icono de vuestra infancia se ha cortado el pelo y ahora luce morena, está morena y es que este cambio se debe no a que haya querido romper con su vida anterior sino que ha firmado un contrato con una marca de tintes y esta marca le propuso dar ejemplo a la audiencia ella misma y además ha matado dos pájaros de un tiro ya que confesó que el sueño de su madre era ver a Susa de esta forma Ahora vamos con uno de los amigos más conocidos de la televisión de los últimos 20 años Estamos hablando de Matt LeBlanc más conocido como Joey Tribbiani en Friends al que actualmente podemos ver en una nueva serie de Showtime Episodes por la que ha ganado recientemente el globo de oro al mejor actor de comedia en televisión y al que podemos ver muy cambiado más talludito y sobre todo con el pelo totalmente canoso Sin embargo no se trata de que haya hecho este cambio por exigencias del papel sino que en realidad ha sido más desvelar su aspecto cotidiano y es que en diversas entrevistas él ha reconocido que él ya tenía canas desde que hizo las audiciones para Friends pero que durante los 10 años que duró la serie por obra y gracia del Grecia en 2000 lucía ese aspecto mucho más moreno y más juvenil Y el que ha dado otro cambio radical a su imagen es Matthew Fox el que diera vida a Jack en Lost esta vez sí que es por exigencias del guión se ha sometido a una dieta para ganar masa muscular se ha rapado la cabeza y es que interpretará en una película que podremos ver en los próximos meses al asesino de Alex Cross Y para terminar hablamos de otro Matthew en este caso McConaughey que también ha perdido cerca de 15 kilos para interpretar a un enfermo terminal de Sida en su próxima película Las primeras fotos del rodaje que se han podido ver le podemos ver muy demacrado y con un aspecto que dista mucho del que nos tiene acostumbrados I'm losing some weight I got a roll coming up in the middle of September and I lost 15 pounds I got to lose about 15 more it's a guy based on true life of a guy named Ron Woodruff in the 80s he was in Dallas and he contacted HIV through some drug use I got to lose about 15 kilos endenúsica a ¡Vamos!